bienvenidos estimados visitantes a un nuevo vídeo donde verás todo lo relacionado con tus artistas preferidos y por supuesto lo que está en tendencia en esta ocasión les voy a estar mostrando a los famosos que estuvieron en los premios lo nuestro 2021 los looks favoritos que más sobresalieron y también los que se acertaron en la noche donde los famosos son premiados y como todos los años los famosos dan lo mejor de ellos para lucir fabulosos en la alfombra y como es de esperarse siempre nos sorprende con sus atuendos únicos e inolvidables y sin más que decir sigamos viendo a los famosos y y y y y y y